En algún momento Motorola tuvo el reinado de la gama media con su Moto G de primera generación y bueno, luego empezaron a salir otros teléfonos igualmente competitivos. Hoy, 2015, lanzan la tercera generación del Moto G, mucho más potente, más veloz, con mejor cámara, mejor pantalla, diseño más resistente, etc. Quédate en esta reseña para que lo conozcas a detalle. Este es el primer teléfono de Motorola que no se enfoca solamente en el diseño, sino también en un nivel de resistencia muy alto. A México llega en dos versiones, de 8 GB y de 16 GB. Este Moto G 2015 se puede ver más sustentoso que las versiones anteriores, sin embargo, sigue siendo muy fácil de manipular y sobre todo, no se raya tan fácilmente. Con sus 155 gramos se siente muchísimo más sólido en las manos y no tan frágil si se te llega a caer. En la parte de enfrente tenemos una cubierta Gorilla Glass de tercera generación, así que no es 100% necesario que gastes en una mica aparte. Los bordes, aunque dan una apariencia de metal, la realidad es que son de plástico y estos se podrían ver protegidos con las puntas especiales que Motorola vende en su página de internet. La versión de 16 GB viene con dos carcasas para cambiarle el color. Esta personalización se puede hacer a través de Motomaker y es una de las características más atractivas de estos teléfonos, ya que, aunque por el frente solamente puedes elegir si quieres que el color sea blanco o negro, por atrás puedes escoger hasta 9 colores de diferentes tapas y 10 colores diferentes de este pequeño clip que se encuentra alrededor de la cámara y que es una de las diferencias más importantes en cuestión de diseño respecto al Moto G de primera y segunda generación que no contaban con esta pequeña pieza. Una de las características que hacen muy competitivo a este teléfono y que sí es la versión que llega a México es que cuenta con doble ranura SIM. Esta es una micro SIM que puede ser de redes 3G o bien 4G LTE y, adivina qué, no es necesario que sea de la misma compañía telefónica en cada una de las ranuras. También cuenta con una certificación IPX7, algo nuevo respecto a las generaciones anteriores, por lo cual lo puede sumergir hasta por un metro y durante 30 minutos bajo el agua. Su pantalla, aún estando húmeda, responde mejor que otros teléfonos que también son resistentes al agua y que he probado, lo cual me dejó sumamente satisfecho. El display es de 5 pulgadas y cuenta con una resolución HD. No podría decir que es la mejor de todas las que he visto en la categoría media, sin embargo, creo que funciona bastante bien para todo lo que tiene que ver con navegación, con juegos, con imágenes, etc. Respecto a la calidad de audio, tampoco creo que sea la mejor para poder ver videos o para poderlo poner como bocina en alguna reunión. Lo que sí está muy padre es que cuenta con Android Lollipop 5.1.1 y que es la versión pura de Android. Esto quiere decir que su sistema precargado ocupa menos que otros teléfonos, por lo cual te quedaría libre aproximadamente 11 GB de los 16 que el teléfono cuenta de forma precargada y que también va a ser más rápido al momento de estarse navegando. El sistema de notificaciones que muestra una vista previa en la pantalla bloqueada también es uno de los más padres y elegantes que he visto hasta el momento. El procesador que tiene es un Qualcomm Snapdragon 410 de 4 núcleos y este tiene una velocidad de 1.4 GHz. Ojo con este punto porque es la principal diferencia entre las dos versiones que llegan a México. Tenemos uno que tiene 8 GB de almacenamiento interno y que solamente tiene 1 GB en RAM y otro que tiene 16 GB de almacenamiento interno y que cuenta con 2 GB en RAM. Además puedes aumentar hasta 32 GB extras a través de una micro SD que también se coloca en la parte de atrás. Y hablando de la parte trasera me gustaría recalcar que para que el teléfono sea completamente resistente al agua es necesario asegurarse de que el teléfono esté perfectamente sellado no solamente en la parte de alrededor sino en la pequeña área que se encuentra alrededor de la cámara ya que ahí tiene unas pequeñas gomitas que si no está bien sellada podría provocar que el agua se meta a estas ranuras. Otra de las evoluciones más importantes es la cámara que ahora es de 13 megapíxeles lo cual lo pone más hombro a hombro con otros teléfonos competidores y es que a pesar de que cuenta con la misma interfaz que los teléfonos anteriores y que la verdad no es muy completa, es muy básica a grandes rasgos de hecho la verdad es que también el sensor cuenta con una apertura de 2.0 lo cual te permite tener una mejor percepción de luz para poder tomar fotografías con poca o mucha iluminación con mejores resultados. También cuenta con un flash dual, esto quiere decir que tiene un foquito de luz cálida y otro foquito de luz fría. Esto ayuda principalmente para que cuando tomas fotografías de retratos en interiores o de noche el tono de la piel se vea mucho más natural que con otros teléfonos. Puedes grabar video de 1080p y también puedes tomar fotografías y video bajo el agua. Estos son algunos ejemplos de lo que podrías obtener con este teléfono si lo sumerges. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y la calidad es regular sin embargo si buscas la mejor condición de luz podrías lograr que el teléfono tome fotografías de muy buena nitidez y contrastes muy atractivos. Además de que a pesar de que el teléfono no cuenta con los mejores filtros de belleza actualmente hay muchas opciones de aplicaciones de terceros en Google Play con las cuales podrías obtener resultados sumamente favorables. Una característica que lo podría poner en cierta desventaja respecto a otros teléfonos de gama media es que a pesar de que sí cuenta con Wi-Fi, con Bluetooth, con micro USB, etc. no tiene NFC. La batería eso sí está muy padre y es que es de 2470 miliamperes lo cual te puede alcanzar durante dos días para tenerlo en uso medianamente demandante sin que tengas que estarte peleando por saber en dónde vas a poder conectar nuevamente el teléfono. Así que en este sentido también le doy una muy buena calificación al Moto G de tercera generación. Mi experiencia de uso después de haber tenido este teléfono puede ser más que positiva. Definitivamente el teléfono ha evolucionado positivamente y la verdad es que en relación costo-beneficio creo que actualmente es el mejor. El teléfono ha mejorado su resistencia el hecho de que ahora sea resistente al agua lo hace sumamente competitivo además de que entre la versión D8 y la de 16 GB definitivamente te recomiendo el D16 ya que la diferencia es solamente de $550 pesos estamos hablando de $3,700 pesos por el de 8 GB y apenas $4,250 por el D16 por el cual te están ofreciendo lo doble. Yo soy Charlie P y si quieres la reseña completa de este teléfono te espero en Paréntesis.com Si te gustó este video regálanos un like dale click allá abajo en la manita arriba suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.